Al fin ya te borré de mi memoria Al fin ya te saqué de mis recuerdos Lo nuestro ya pasó para la historia Tan solo fuimos parte de un mal sueño Ya no me duele el pecho como ayer Cuando me hacías pedazo el corazón Te juro que por fin ya te olvidé Tú que creíste que sin ti me perdería ¿Qué imaginaste ser tú y yo toda la vida? No te das cuenta el invierno pasó Y hoy ya florecen nuevas ilusiones Tú que pensaste que mi herida no sanaba Que simplemente yo a ti necesitaba Como lo siento el papel ya cambió Y ahora soy yo El que no siente amor Ya no me duele el pecho como ayer Cuando me hacías pedazo el corazón El corazón Te juro que por fin ya te olvidé Tú que creíste que sin ti me perdería Que imaginaste ser tú y yo toda la vida No te das cuenta el corazón No te das cuenta el invierno pasó Y hoy ya florecen nuevas ilusiones Tú que pensaste que mi herida no sanaba Que simplemente yo a ti necesitaba Como lo siento el papel ya cambió Y ahora soy yo El que no siente amor El que no siente amor Y ahora soy yo